Yo soy rebelde porque siempre sin razón Así Ay, rico se ve eso Esto está rico Esto es de España Y este tiene un sabor y este tiene otro Este tiene tomate y este tiene ajo Este es tomate y este es con ajo Este queso queda menos en este Está bien, está bien ¿Cuál quieres llevar? El tuyo El pan con tomaca y jamón Pan con tomaca Tumaca Esto es muy catalán Pan con tomaca Y este es con ajo Y este con ajo, vámonos Vámonos No, vámonos Vámonos Según esa parte se hace una forma Pero está bien Bueno Hay partes que cogen el ajo Y lo reciban Pero esto es pan al ajo No, 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 pa en tomate En Cataluña lo hacen de una forma En Valencia lo hacen de otra Yo aprendí en Cataluña Esto es un intento de curar Esto es como una mayonesa, es un alioli Ah, sí Es como un alioli con ajo Con ajo Con ajo Con ajo Pero no se la culpa Ajo Así De bocadito Ajá, de bocadito Una experta Y además vamos a restaurante ¿No Amaya? Pues esa es mi idea Esto es un plan Quiero un restaurante para, pero Fíjate que estoy pensando más En el postre que es la música en vivo Ajá Un restaurante con música en vivo Y la especialidad culinaria ¿Cuál va a ser? Pues Lo estaba hablando ahora con Juan Bao Es muy buena idea que sea el plato El plato estrella de cada zona de España Ah Que sea España Por ejemplo ¿Qué platos? Habría cochinillo Claro Segovia cochinillo Paella Por supuesto Valencia paella Por supuesto País Vasco imagínate O sea chuletón Cocochas Chipirones Y te gusta meterte a la cocina Te gusta cocinar Me encanta Me estoy haciendo Estoy aprendiendo Me estoy haciendo cocinero Y después de comer El show El show Sale pues Me quito el delantal Con lleno de harina ¿Eh? Me sacudo Hago así Me quito Y me voy Y salgo a cantar Dejo esto Y cojo el micrófono Ah Bueno Muy bien Se ve bueno Mira, mira Mira que espectacular Si Guau Ya se ¿Qué se llama? Torrezo Chicharrón Chicharrón Es un torrezo Torrenos Si Torrenos Que son Una de las quemarretas energéticas Bestiadas Uno por alguna De los que no Pero De son la marecita Eran torrenos 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 Vaca siendo una lágrima En tu menjicia Si no la ves suelviendo La secará Quiero guardar por siempre Aquí en mis labios Ese sabor salado De nuestro adiós No Esto es técnico Ah, vale Después le echas más sal A lo menos Uy, le falta sal Uy No puedes ayudar No, no se deja No se deja No se deja No, porque uno tiene que ser la culpa a mí Si no, no, es la sal o tú la culpa Yo no puedo decir no porque ya no es la sal Pero yo no tengo nada Claro, ¿viste? Quiero llevarla siempre En mi recuerdo Para apagar el fuego en mi corazón Es la ley de la vida Con el chinichurri para que prueben Cuando estoy con él Un suspiro es un te quiero Y un que miro es Un amor por ti me muero Y la fe es Un bello para el sol Que me huele a amar Cuando estoy con él Vaca siendo una lágrima En tu menjicia Chorizo argentino Aquí en Colombia Chorizo argentino Ahí está En vez de cantar Soy camarera Camarera Por aquí Y aquí la ensalada rusa Dos clases de ensalada Son dos clases Lleve vegetales Y la ensaladilla rusa Rusa o la ensalada de papas Ensaladilla rusa Metimos en España Está rica Ahí está Ensaladilla rusa por acá Seguir soñando Que vas a volver Tengo mis ojos en el sol Buscándote No te puedo olvidar Votes en el mar Vamos a bendecir la mesa, ¿no? ¿Ah, sí? Ok Foco, foco Dios bendiga siempre Saben comer carne Y miel No En tus 20 y 23 El calor de la pasión Fantasía En tu cuerpo dibujé Las caricias No Por ustedes Por ustedes Salud Un gusto Salud 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 Gracias por estar aquí Gracias 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 En Cali TV